El caído del cielo para nuestro equipo, estoy en deuda con él. Tsubasa, ese es nuestro regalo para ti. No podrás rematar tan fácilmente. Isisaki es bloqueado violentamente por un tigre Yuga. Pero Isisaki hace un pase de chilena antes de caer. No puede ser. Isisaki, muchas gracias. Tsubasa está en el cielo. Tsubasa.